hola querido cáncer espero que des de lo mejor hoy quiero agradecerte por todo ese amor que le has dado al canal gracias por tus likes gracias por tus mensajes gracias por estar gracias por tu suscripción ya somos un poco más de 500 personas esta maravillosa comunidad me llena de mucha alegría y pues te bendigo bendigo tu vida te bendigo con alegría dicha gozo gloria abundancia y armonía hoy mañana y siempre ok decretado está deseo de todo corazón que sigamos siendo más personas así que gracias 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 a cada uno a cada una y a cada uno hoy tengo las energías para el mes de octubre y los mensajes de el dinero y los mensajes generales del oráculo de las semillas así que empecemos ok ha volado una cartita y es la de la justicia la justicia en primer lugar pues me habla de que si en este mes es un mes maravilloso para ti querido cáncer porque se hace justicia divina hay personas que van a terminar pagando por el daño que te hicieron sale de tu vida gente es doloroso a veces pero es gente que no nos aportan nada que no nos ayudan a seguir adelante que lo único que nos hacen pues es daño entonces aprovecha por favor este tiempo para hacer esa limpieza que tanto se necesita y no lo digo solamente en ese aspecto de tu vida limpia tu hogar limpia barrea regla es bueno porque porque eso significa que quieres que cosas buenas y nuevas lleguen a tu vida la energía de la justicia nos habla también de que debemos de en este tiempo en este mes de ser muy dinámicos no nos podemos quedar quietos porque porque ya es tiempo de salir de ese cascarón y empezar a volar van a haber muchas situaciones de vida en las que te van a dar como que oportunidades por favor acepta esas oportunidades que la vida te da y si van a ser oportunidades del pasado así que tú decides si te das esa oportunidad nueva pero en fin es algo que regresa también vamos entonces a ver qué nos dice el oráculo de las para ti querido cáncer vamos a preguntar cuál es tu mensaje para este octubre 2023 para ti querido cáncer ok no hay un sí o un no no hay un sí o un no entonces es una lectura cerrada y tiene que ver con ella tiene que ver con esta energía cuando es así es un mensaje claro conciso como es ella y que quiere que se le escuche ok vamos entonces a hacer la lectura general y nos dicen tu vida hay por dios bueno tu vida ha estado a oscura por mucho tiempo pero hoy empieza un renacer wow 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 que maravilloso que maravilloso cáncer sé que para muchas personas va a ser muy fuerte porque pues dirán no estoy pasando esto estoy muy bien pero entonces será en una forma de que todo aquello que ha sucedido en el pasado se termina sanando y eso también está bien recuérdense que nuestro niño interior a veces pues tiene trauma y esos traumas no lo dejan pasar hacia el siguiente nivel por situaciones de vida entonces todo eso se empieza a sanar eso es lo que viene a decirnos este mensaje así que pues a disfrutar porque la vida la vida es un regalo maravilloso hay algunos mensajes específicos y vamos con el primero y dice que es para una mujer una mujer adulta una mujer que tiene pues rulos tiene algo muy particular que es un lunarcito no está cabal en la mejilla izquierda sino que está entre la mejilla o sea el pómulo y el ojo izquierdo ok le dice me asombro me asombro tu vida cambia para bien tu vida cambia para bien aquí va a haber algo maravilloso en donde pues se va a manifestar todo el bien para ti también hay un mensaje para un hombre ya maduro de unos cuarenta cuarenta y tres años lo más le dice regresa el amor de tu vida regresa el amor de tu vida yo no sé si veo bien o sea regresa el amor de tu vida la inicial que se forma es una de no sé si es donal donatelo no sé no sé no sé no sé pero es una de de dedo y te dice eso regresa al amor de tu vida que bien que bien y hay un último mensaje para una mujer ya adulta una mujer que se pinta el cabello de un cobrizo muy bonito deja atrás el pasado para que el presente se llene de armonía ella tiene pues es como que si ella frente a la gente yo así lo veo una mujer muy echada para adelante pero que al final de cuentas todo eso es como una careta dentro de dolor hay sufrimiento por eso le gusta maquillarse arreglarse pero como que está tapando nada más todo ese sufrimiento que tuvo y el oráculo le dice ya suelta todo eso en ocasiones no nos gusta hablar de lo que nos ha pasado pero es necesario buscar ayuda no sé busca a tu coach espiritual busca pues ayuda emocional psíquica busca ayuda busca ayuda porque si es necesario como que todo ese cúmulo de emociones no bien gestionadas te puede pasar factura después entonces por eso te lo dice de una vez esta tirada de que por favor toma cartas en el asunto ok vamos entonces rapidito con lo que nos dice el oráculo de las monedas ok querido cáncer vamos con el oráculo de las monedas y tu mensaje en duelo económico para este octubre dos mil veintitrés ok 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 en primer lugar te dice que sí si tú quieres empezar algo llámese como se llame emprendimiento empresa nuevo nuevo trabajo cambio de trabajo lo que tú quieras hacer en lo económico está muy bien aspectado porque trae un sí cuando trae un sí es porque se abre la puerta se abre la puerta y todo es para bien te das cuenta la línea que tiene es muy buena la primera semana empieza como con un cambio para bien o si no hay cambio pues en tu trabajo lo que va a pasar es de que vas a estar pues no atareado sino que vas a hacer cosas frente gente importante o sea es algo muy importante lo que vas a hacer porque va a ser frente a gente pues de posiciones altas y eso te va a ayudar a saltar hacia un nuevo nivel muy pronto muy pronto en este mismo año puede haber un ascenso para ti en la segunda semana pues para algunas personas va a haber cambio va a haber cambio para bien también donde van a poder pues tener algo muchísimo mejor o sus emprendimientos y empresas empiezan a manifestar una curva hacia arriba en donde la gente va a empezar a llegar con más ganas y empieza el movimiento hacia la tercera semana en donde la tercera semana se mueve con alegría en donde hay dinerito por favor si tú quieres jugar lotería está el 4 el 8 el 12 y por último el 22 y en la última semana más cambios para bien hay gente de cáncer que va a estar casi casi que cambiando de trabajo en las 3 o 4 semanas que toca pero es que es para bien o sea tienes que aprovechar tienes que aprovechar lo que te corresponde por derecho divino si ella viene aquí a votar todo eso negativo y a decir ya es hora ya es hora de que tú vivas bien de que tú vivas en armonía de que tú vivas en plenitud pues acéptalo acéptalo hay gente que dice que tengo que volver a empezar tengo que volver a hacer amistades hay no 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 por amistades no te mueras porque amistades hay muchas ni siquiera sabemos si de verdad son o no son amistades entonces por favor por favor acepta el cambio si es necesario claro no a todos va a pasar igual pero este mes si va a ser de cambio para bien va a ser de cambios para bien eso si es lo general va a ser cambios para mucho mucho bien en lo económico querido cáncer así que agradece por esto que se viene con justicia divina y nos vemos en la próxima edición adiós